Drax 92, ya estamos en nuevo gameplay y nos encontramos ahora en el videojuego que se llama Gambist Que es uno de peleas y bueno vamos a como demonitos de plastilina Entonces vamos a escoger un personaje, se supone que vamos aquí Costumes y vamos a escoger ahora el dinosaurio Y entramos aquí, bien, un solo personaje que sea de peleas y comenzamos Ahora vamos a ver, los controles, no me acuerdo como eran, a ver, creo que son estos dos Vamos a ver, estamos dentro, que paso, que paso, uy, 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 lo golpeamos, lo golpeamos Ay, 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 toma, 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 uy, noqueado, lo agarramos Uuuuh, adiós ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vente Toma, 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 nos movemos, nos movemos, toma, 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 toma Toma, 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 uy, 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 toma, 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 noqueados Eh, vamos a agarrarlo, señal de victoria, uuuuh, no lo puedo levantar, no, 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 no Pues, bueno, vamos a empezar otra vez Empezamos otra vez Ah, ahí está, otra vez Viene uno Lo golpeamos, lo golpeamos, lo golpeamos, lo golpeamos Toma, noqueado Ah, agarramos Levantamos Y adiós Ok Agarramos Adiós A ver si vamos por acá ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pues nada Toma Noqueado de un solo golpe Toma, 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 toma Uy, uy No, 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 no Ah, me agarró Ah, toma Adiós Adiós Uy, uy, toma, 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 toma Uy, me pega, me pega No, 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 me noqueó No, párate, párate Toma, 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 regresamos Ah Hay que regresar Recuperar un poquito la Ay Me dejó bastante noqueado Ah Ya Ah Levántate Órale, 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 órale Toma, 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 toma Ja, 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 ja Lo agarramos de la pierna Y lo lanzamos al abismo Vienen tres, vienen tres Vienen tres, vienen tres Toma Uy Toma, toma Vamos, vamos, vamos Toma, 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 toma Ah Uy, uy, me noquean, me noquean Toma No, 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 no Toma, toma, toma Toma, 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 toma Uno noqueado Uy, me noquearon, me noquearon Parate, parate, parate Parate, parate Órale, noqueado, noqueado Uy, 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 uy Toma Y vámonos No sé, no puede ser Toma, toma, noqueado otra vez No, 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 no Ahí nos caímos Bien Bueno, vamos a escoger otra modalidad Carrera, no sé que sea, empezamos Vamos a ver Carrera Empezamos Y saltamos Ok ¿Cómo me muevo? ¿Cómo? No puedo, ¿por qué no puedo saltar? Ay ¿Qué? ¿Cómo? Uy, me caí ¿Cómo se supone que voy a saltar aquí? Ah, quitamos eso Saltamos No puedo quitarlo Fuerza, fuerza, fuerza ¡Uah! Ya ¿Cómo se supone que paso? Ah, ya pasé Bien, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos Uy, uy, uy Se mueve todo Saltamos ¡No! Bueno, seguimos, seguimos, seguimos Quitamos esto Quitamos esto Ok, no se puede Quitamos esto Fuerza, fuerza Nada Ok, tenemos que No puede ser Y ahora ¿Cómo se supone que voy a salir de aquí? ¿Cómo se supone que voy a salir de aquí? Jalamos Sube Sí Ahí Ahí está la situación Ah Jalamos, 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 jalamos Bien Salimos de aquí, salimos de aquí Ah Sal, sal No No puedo salirme Ah A ver Por aquí, por aquí Ahí está Subimos por aquí, subimos por aquí Ay Rayos, 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 rayos Subimos, 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 subimos 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 ¿Por qué no me deja? No me puedo subir Jalamos Nada No Ah A ver Ahí, agarramos Ah 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 ¿Por qué no puedo pasar? Ah Salamos Nada Saltamos Ahí está, ya pasamos Y ahora aquí ¿Cómo? Toma, 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 toma Vamos Sí Ya Uf Dos minutos treinta y cuatro segundos Bueno, estuvo bien Romper No sé qué sea eso Vamos a echar nosotras peleitas Ah Me equivoqué Entramos Otras peleaditas Entramos Vamos a ver En lo que carga esto Y entramos otra vez No sé cómo cambiar el mapa No lo sé aún Toma, toma Toma Noqueado Ven acá Adiós Adiós Pero debería saber cómo aquí cambiar el mapa Ven, 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 ven Toma, toma Toma Toma, 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 toma Contra la pared Órale Órale Levantamos Adiós Tú Ven acá No Toma, toma, toma Noqueado otra vez No te tenías que haber levantado Adiós Tres Venga, vénganse Vénganse ¡Ya! Toma, 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 toma Uy, 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 toma, 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 toma Uy, uy, uy Uno noqueado, uno noqueado Toma Otro noqueado, otro noqueado Venga, 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 venga Todos noqueados Ay, no lo puedo agarrar Levándalo, no No, estoy mareado No, adiós No, 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 otra vez, otra vez, otra vez No, 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 no Toma, 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 noqueado, noqueado Uy, 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 noqueado No, 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 toma, toma, toma Toma, 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 bien Agarramos Agarramos, no, agarramos Ah, ¿por qué no lo puedo agarrar? Ahí está, adiós Otra, 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 otra Otra, otra, otra Toma, 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 déjame, déjame Uf Levantamos Y adiós Uf Adiós Ven acá Ah, órale Uh, cuatro Entramos, 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 entramos Golpe, 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 golpe No, 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 no Noqueado, me noquearon Sigo parado, sigo parado Sigo en pie, sigo en pie Todos noqueados Uf Vámonos, te vas tú primero Adiós No puede ser Bueno Lo voy a hacer, golpe, golpe, golpe Ahí está Se fue, se fue, se fue Otro, otro Toma, 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 toma No, 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 me noquearon Recupera, recupera Toma, 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 toma Toma, tres contra uno Montoneros No, 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 no Otra vez noqueado No puede ser Ah, cómo hice eso Toma Saqué el poderío Adiós Y ven tú Ay, 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 qué hago, qué hago, qué hago Toma Noqueado De las pompas lo aventamos 5, 5 Entramos, entramos Toma Toma, 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 toma Noqueado, noqueado, noqueado Toma, toma Le cerramos la puerta Toma, toma, toma Uf Qué golpe me dio Toma, 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 toma Uf, otro golpe Toma, 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 toma Uf Toma, noqueados, noqueados Toma, toma, toma Uf, me noquearon Párate, párate Párate, recuperamos, recuperamos Toma, toma Adiós Toma Toma, 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 toma Otro noqueado Agarramos Uf, 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 uf Toma, 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 toma Aventamos otro Bien Ay, no, 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 no Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma Uy, qué golpes Agarramos Adiós No Bueno, lo estábamos haciendo de maravilla Pues bueno Este fue un episodio de Gambist Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós